Hola chicas, chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, les saluda su amiga Jenny y pues sean todos bienvenidos una vez más. En esta ocasión no tengo maquillaje, bueno sí tengo mis cejas hechas, pestañas y labial, pero no, este video no se trata de maquillaje. Así que bueno, como vieron en el título del video, disculpen si se oye eco, pero esta vez quise grabar aquí en la sala. Así que les voy a estar grabando un video haul de compras que he hecho en la tienda del dólar. Son compras que he hecho ya durante varias semanas, de hecho he grabado por videos pequeñitos, pero nada más nunca los edito, así que ahorita junté las cosas que pude y bueno, se las voy a mostrar. Así que bueno, vamos a comenzar porque no quiero hablar mucho, así que si quieres ver qué compré en la tienda del dólar, si algo te gusta, te animas a comprarlo, pues siéntate, ponte cómoda y... Así que bueno, primero que nada tengo estas cositas que yo cuando las vi en la tienda del dólar la verdad me sorprendió y no es porque sean claras, pero pues simplemente yo no las había visto y son estas cajas de pasta penny que como ven pues son en el tamaño que normalmente vienen y o sea, se me hizo muy bien. Yo me gusta mucho esta pasta y siempre la compro en Walmart, así que la encontré en el dólar y pues me compré dos paquetitos de esta pasta ya que estaba ahí por 99 centavos. También compré esta jeringa que pues muchos de ustedes saben es para el pavo, así que para inyectarle aceite al pavo, así que bueno, la compré. También agarré estas bolitas que son para la lavadora y la verdad es que huelen bastante bien, huelen a limpio. Esta la verdad que a mí me gustan demasiado, así que yo se las recomiendo estas bolitas porque las que venden en Walmart valen 3, 4 dólares y huelen rico, pero bueno, hay que economizar, ¿no? Así que yo compré esas y pues me parecieron bastante bien. Así que las segundas cositas que estuve comprando por acá, también agarré esta cuchara que es de madera, así que la voy a estar tratando, nunca había comprado cuchara teltola. También agarré este, ustedes lo han visto ya en mis recetas, a mí me gusta usar mucho este colorante que es cilantro y achote, porque no me gustan las comidas simples, así que se vean simples. Pues a mí me gusta siempre darle un poquito de color, así que bueno, siempre agarro ese en la tienda del dólar. Por acá también agarré esta cosita que ustedes van a decir, Jenny, ¿y eso qué es? Bueno, lo voy a abrir aunque ya tengo uno abierto porque compré dos, pero este es un... una cajita que es para limpiar las brochas, que yo creo que muchas de ustedes lo han visto porque se puso de moda y yo me lo había querido comprar pero no me animaba porque digo, y si no funciona y costaba un poco carito, así que bueno, lo encontré en la tienda del dólar y viene así, como ven es bastante sencillito y esto viene así, es una esponjita, como ustedes pueden ver ahí. Y esto pues una vez que utilizan la brocha, nada más la pasas por aquí y si la quieres volver a usar con otro tono, pues esto está súper bien. Yo aquí ya la he tratado y si funciona, no es como que te deja la brocha sin nada de color, pero funciona un poco. Por un dólar creo que está bastante bien. Otra cosita que también compré, que yo siempre compro, son las brochitas de Wet n Wild ahí en la tienda del dólar. Yo siempre agarro estas porque las que tengo como las doy mucho uso, se me ponen viejitas rápido, así que como ven esta es un tanto más grandecita, estas más pequeñitas y estas para el tono de transición y eso me encantan. También agarré esta brochita que es de plástico para aplicar pues ya sea mascarilla o a ver qué uso le doy. Y también de maquillaje agarré esta sombra que sí, miren, ya no me pude resistir y la abrí, pero también es de Wet n Wild y de Wet n Wild y esta es, dice Glitter Single y el tono es Karma ahí dice a ver, Karma y se me hizo pues bastante curioso que fuera un glitter en color negro así que miren así es como se mira ahí después lo voy a estar utilizando y les digo qué tal tal vez ustedes lo vean en un tutorial de maquillaje muy pronto así que bueno también agarré estas pestañas que es una nueva marca que yo no había visto ahí en la tienda del dólar y son las 103 y de la marca Juliet Juliet o Juliet son estas y aquí viene la muchacha que supongo que es ella y las voy a estar tratando a ver qué tal a ver, qué más agarré antes de mostrarles bueno, también yo siempre agarro estas galletas de la marca Goya que me súper encantan son mis favoritas eso sí, las recomiendo con los ojos cerrados porque me encantan también agarré una salsa valentina que estas en sí en Walmart valen más económicas pero ya que estaba en el dólar pues la agarré también compré clavo molido en la tienda del dólar este clavo yo lo he usado por mucho tiempo y me gusta aunque debo decir que mientras probé este clavo creí que era bastante fuerte pero no no hace mucho no encontraba clavos por ningún lado ni en Walmart ni en el dólar ni en ninguna tienda así que encontré en Publix un bote de clavo orgánico y son bastante pero bastante fuertes así que pero este está bastante bien así que yo lo vi en el dólar y dije ok, me lo llevo porque yo uso demasiado clavo también agarré estos peinecitos y ustedes van a decir Jenny eso es para los dientes o que onda tienes dientes de suet o que pero estos cepillitos como ven ustedes ahí son de fierro pero estos cepillitos yo los quiero para estoy haciendo mis propios aretes ok no sé si les vaya a grabar y subírselos pero estoy haciendo mis propios aretes ya que yo tengo los materiales porque en un principio hace como 5 años me aluciné me emocioné demasiado y empecé a comprar todo muchas cosas de bisutería y tengo demasiadas cositas entonces yo digo ¿por qué no hacerme mis propios aretes en vez de estar comprando? así que bueno ya después este si puedo grabarles les grabaré pero bueno y pasando ya en otras cosas y más actualizado como vieron aquí tengo una estrella y sí porque también estuve agarrando ya algunas cositas para navidad y lo primero que les quiero mostrar son estas dos estrellas y ustedes van a decir Jenny ¿vas a poner dos pinos o por qué dos estrellas? pero bueno mis chicas yo agarré dos estrellas porque a Fran se le ocurrió la brillante idea de que pegáramos las dos estrellas así como ven y pues para que se vea más bonita y adentro ponerle luces ok entonces es lo que vamos a estar haciendo yo igual se los voy a estar mostrando más adelante pero sí así es como se va a ver mi estrella arriba del pino así que ya una vez que la haga bien se las voy a mostrar pero sí esto fue lo primero que agarré dos estrellitas también estuve agarrando estas lucecitas como ven ahí se miran ahí arriba y estuve agarrando tres ¿por qué? ay me falta una no sé dónde quedó la otra por aquí venía pero ya se me perdió pero agarré tres porque esto también la voy a ocupar para una manualidad que probablemente hoy se los grave y lo esté subiendo muy pronto al canal así que espérenlo una manualidad súper sencillita súper económica pero bueno yo espero que les guste cuando la vean así que sigamos también agarré estos cascabeles como ven me gusta cómo suenan y son nueve piezas por un dólar así que bueno probablemente vaya y agarre más porque pues siento que son muy poquitas yo ya tengo muchas cosas de los años anteriores pero nunca había decorado mi pino rojo entonces este año quise hacerlo rojo probablemente rojo con plateado o rojo con dorado o rojo con blanco o rojo no sé con qué pero pues ya agarré estos cascabeles que son rojos también estuve agarrando estos venaditos que son también rojos me encantan el año pasado compré pero eran dorados así que este año pues decidí agarrarlos en rojo para ponérselos a mi pinito así que eso también lo compré también agarré esta cinta ahí no se ve por el sol pero bueno es esta cinta y es para hacer unos moños también de una manualidad que les estoy haciendo que la verdad es un poco tardada así que yo espero poderles grabar que se alcance a entender y para no editar mucho y ustedes lo puedan ver bueno otra cosa que también compré fue esta esta cosita que ya la abrí porque no me aguanté las ganas pero esta cosita como ven dice dice todos los ojos en mí o todos los ojos puestos en mí y trae unas pestañitas y estos oh my gosh tan duros son para los pupilentes y van a decir chini nos has estado engañando usas pupilentes no chicas no uso miren 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 no uso pupilentes pero si tengo pupilentes ok tengo unos pupilentes que son azules super como si estuvieran endiablada así que pues se me hizo curioso y los voy a meter aquí así que pues ya después tal vez se los enseñe pero son unos azules uff las personas que me tienen en facebook tal vez vieron esa foto porque yo la tengo en facebook pero bueno chicas si eso ha sido todo por el por las compras de hoy espero no hacer este video tan largo ya llevo 11 minutos espero cortarle partecitas pero si yo espero que les haya gustado que agarren ideas para hacer así que bueno eso sería todo por el video de hoy así que sin nada más que decir mil gracias una vez más por estar aquí por llegar hasta el final del video y si no pues no importa chicas yo les agradezco de todas maneras de corazón su apoyo ok así que bueno nos vemos en la próxima bendiciones bye